Muy buenos días a todos ustedes. Aquí comenzamos un nuevo flash informativo en Diario Digital y vamos rápidamente a las noticias del día de hoy. Chubut pone en marcha el programa Verano Seguro. El gobernador Martín Busi en Puerto Pirámides lanzó ayer el plan Verano Seguro que se implementará en toda la provincia a través de la Secretaría de Seguridad y por el cual se buscará bajar el número de accidentes viales. En el mismo participarán distintos estamentos del Estado. Se habilitarán siete controles permanentes en la ruta número 3. Nuevo corte de agua hace sufrir a miles de habitantes de la región. Por la baja en las reservas del sistema del acueducto, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada dispuso establecer un nuevo corte en el suministro de agua potable. La restricción en el servicio, que comenzó en el primer minuto de hoy y se extenderá por 24 horas, afecta otra vez a 49 barrios de Comodoro Rivadavia y a la totalidad de Radatili. Es el cuarto corte en menos de dos semanas. En verano habrá espectáculos en el exterior del Museo Ferro Portuario. Los mismos estarán a cargo de profesores de los diferentes talleres municipales. De esta forma, se confirmó que el viernes habrá graffitis, hip-hop en la Plaza Escalabrín y Ortiz y también diferentes bandas de diversos géneros frente al museo. Todas las propuestas se desarrollarán de 19 a 21 los viernes y sábados. Más de 50 sucursales se adhirieron al Acuerdo de la Canasta Navideña. El Acuerdo de Precios de la Canasta Navideña contiene 15 productos de consumo habitual en las fiestas de fin de año. La Subsecretaría de Comercio Exterior e Interior, Laura Fernández, se refirió al Acuerdo de Precios de Productos de la Canasta Navideña para Chubut, que fue firmado por el gobierno de la provincia y que rige desde el 16 de diciembre hasta el 31 del corriente mes. El paro petrolero generó una demanda extraordinaria de combustible, pero afirman que la distribución es normal. El director general de Defensa Civil de Chubut, Evaristo Melo, dijo que el paro de petroleros generó una demanda extraordinaria, aunque no perjudica la normal distribución del producto. Se refirió este lunes a la situación en varias estaciones de servicio de la provincia, con colas para cargar combustibles inmensas. Asimismo, manifestó que el paro del sindicato que agrupa a los trabajadores petroleros no afecta la distribución de combustible en nuestra provincia y pidió a la población un poco de colaboración para que el servicio se normalice. Una noticia más, olvidó vela encendida y se le quemó la casa. Una pensionada de 46 años, un hijo de 28 y otra hija de 30 años, perdieron absolutamente todas sus pertenencias al incendiarse en la tarde de ayer la precaria casa en que vivían en la zona de extensión del barrio San Cayetano. El motivo fue olvidarse una vela encendida para que ocurra esta gran pérdida allí, como dijimos, en el barrio San Cayetano. Vamos al clima del día de hoy. El servicio meteorológico nos indica que hoy 23 de diciembre, un gran día tendremos con un sol, algunas nubes, pero un lindo día para disfrutar con 27 grados la máxima y la mínima de 10 grados. Todas estas noticias fueron auspiciadas por los siguientes publicitantes. Gracias. 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 Nuevo Remis Norte Nuevo Remis Norte Nuevo Remis Norte Enrique Santos Dicépolo 483, Barrio Don Bosco, kilómetro 8, Comodoro, Rivadavia. Nuevo Ranís Norte, a su servicio. Este fue todo el Flash informativo por el día de hoy. Recuerden que las noticias las pueden encontrar también en el Facebook del diario Comodoro y también en la página oficial diariodigitalcomodororribadavia.com y seguiremos informando aquí en Diario Digital.